Zapata Zapata Que me mueras solito Soltero me quedaré ¡Uno Miguel! ¡Así! ¡Así! ¡Vaya Pedro Pasillo! ¡Vaya Miguel Pinea! Me dicen que es por despecho O quizás desilusión Pero es por las minifaltas Que tomé la decisión Yo me casaría con todas Las chicas de la región Pero como no me dejan Me quedaré de playboy No me caso y no me caso Es agua no beberé Aunque me mueras solito Soltero me quedaré No me caso y no me caso Es agua no beberé Aunque me mueras solito Soltero me quedaré ¡Vaya Pedro Julio! Bueno... ¿Te vas a quedar de playboy O de longplay? ¡A la camita! 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 ¡No! ¡A la camita! Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa De ser así Tu destén es la causa de mi tormento, tu destén es la causa de mi sufrir Y aunque sabes que de amor estoy muriendo, tu no quieres siquiera fijarte en mi Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así Ya no como, ni duermo, ni me enamoro, ya mi vida no es vida pensando en ti Si naciste sin alma yo te perdono, tu no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así Si me das tus caricias yo te prometo, que con muchas cositas te haré feliz Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez Que el viento mueva tu pelo y me haga cerrar los ojos como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Allí esperaré la noche La luna con su derroche, la luz de sueño y de amor Y te besaré los ojos, dulcemente y sin antojo como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Eso, 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 eso ¿Cómo vas desenvolviendo los presentes que te di? Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez No estoy viejo ni casado Me consolo tus recuerdos cuando tuve que sufrir Si voy a ti es porque quiero que sepas que yo no puedo vivir tan lejos de ti Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez En la serranía el cielo se inclina besando las olas Y sobre la arena el sol se refleja con gran esplendor Que linda la tarde y oscura la noche de los pescadores Con su piragüita que el viento maltrata con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar ¡Ay sí! ¡Vámonos pa' allá la barrera! ¡Vaya! ¡Ahí viene María Bostez! ¡Vaya! 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 Nacida en el mar de la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Para eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando abra sus brazos y lanza chinchorros Se siente la cumbia Y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera que nació en el mar ¡A comer! Valle Dupar es la tierra que más quiero y que yo nunca jamás podré olvidar Valle Dupar es la tierra que más quiero y que yo nunca jamás podré olvidar Y es porque siempre viviré con el recuerdo de aquellos días cuando se hizo capital Y es porque siempre viviré con el recuerdo de aquellos días cuando se hizo capital Valle Dupar, Valle Dupar tierra querida, tierra sin par, que gallera sin canción Valle Dupar tú tienes alma de poesía, tus calles son los huelles de un acordeón Ojalá fueran todos los colombianos al festival que es escuela del folclor Ojalá fueran todos los colombianos al festival que es escuela del folclor Para que oigan como canta un vallenato, para que vean como toca su acordeón Para que oigan como canta un vallenato, para que vean como toca su acordeón Valle Dupar, Valle Dupar tierra querida, que era sin par, que gallera sin canción Valle Dupar tú tienes alma de poesía, tus calles son los huelles de un acordeón Valle Dupar, Valle Dupar, Valle Dupar, Valle Dupar Valle Dupar, Valle Dupar, Valle Dupar, Valle Dupar ¡Para vivir, camisa de los colombianos! Para una linda morena, he entregado la bebida Ya le di mi corazón y ella me ha marco la vida Para una linda morena me he entregado la bebida Yo le di mi corazón y ella me amargó la vida Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Toma que toma y toma, olvidar a mi morena Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Toma que toma y toma, olvidar a mi morena Toma, pinta Cuando estoy desesperado, le echo mano a la botella Es lo único que me ayuda, para no pensar en ella Cuando estoy desesperado, le echo mano a la botella Es lo único que me ayuda, para no pensar en ella Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Amo que toma y toma, olvidar a mi morena Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Amo que toma y toma, olvidar a mi morena Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera Toma que 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 toma, ya estás con la tomadera Pero a quien le gusta eso, a nadie le va a gustar Pero a quien le gusta eso, a nadie le va a gustar Con la garganta reseca, y tenemos que tocar Con la garganta reseca, y tenemos que tocar Dame un trago de pipo Para suavizar Dame un trago de rojo Para suavizar Dame un trago de pipo Para suavizar Dame un trago de rojo Oye caballeros, si ve ¿Cuál es tu vacilón que está borracho ahí todo labunado? Todo que se asomó ligero Haz de ver No quiere sonar 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 Músicos sin aguardiente Es carro sin gasolina Músicos sin aguardiente Es carro sin gasolina Si nos falta el trago de rojo Somos barco a la deriva Si nos falta el trago de rojo Somos barco a la deriva Dame un trago de pipo Para suavizar Dame un trago de rojo Para suavizar Dame un trago de pipo Para suavizar Dame un trago de rojo Mira a Zairodí Él toma que no me haga rabia No quieres sonar, no quieres sonar No quieres sonar, no quieres sonar No quiere sonar Pero a quien le gusta eso, a nadie le va a gustar Pero a quien le gusta eso, a nadie le va a gustar Con la garganta reseca y tenemos que tocar Con la garganta reseca y tenemos que tocar Dame un trago de ron para suavizar Dame un trago de pipo para suavizar Dame un trago de ron para suavizar Dame un trago de ron No quiere sonar, no quiere sonar No quiere sonar, no quiere sonar No quiere sonar No quiere sonar, no quiere sonar No quiere sonar, no quiere sonar Ya tengo un besito, vaya Ya se pierde el tren en la lejanía Y quedé muy solo aquí esperando sin la amada mía Qué triste me puse al verla pasar Pero con la esperanza de que pronto un día volverá a mí Pero con la esperanza de que pronto un día volverá a mí Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren en la lejanía Y quedé muy solo aquí esperando sin la amada mía Qué triste me puse al verla pasar Pero con la esperanza de que pronto un día volverá a mí Pero con la esperanza de que pronto un día volverá a mí Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren en la lejanía Ya se pierde el tren en la lejanía Que triste me puse al verla pasar Pero con la esperanza de que pronto un día volverá a mí Pero con la esperanza de que pronto un día volverá a mí Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada, la mujer que yo más quiero ¡Vaya vos, teso! ¡Ten, ten! ¡A comer el papelón! Vestida de caramelo, aquí se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, aquí se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, pasabas por esa calle Lo siento tu lindo talle, más rítmico caminar Sonrisa de linda boca, mirada de soberana Para que a tu lado se queda, el perfume de una flor Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Bueno, yo a la hora de brinco Todo el mundo con las manos arriba Y los pescuesos agarrados Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, pasabas por esa calle Lo siento tu lindo talle, más rítmico caminar Sonrisa de linda boca, mirada de soberana Para que a tu lado se queda, el perfume de una flor Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, a ti se te ve pasar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, a todos haces soñar Vestida de caramelo, a todos haces soñar